Hoy nos convoca la presencia de Evo Morales, que le queremos otorgar el máximo reconocimiento que da nuestra universidad a un líder latinoamericano extraordinario, que encabeza el proceso de transformación más profunda que ha vivido en nuestra América Latina en este siglo. Le queremos decir, Presidente, que usted es nuestro Presidente, usted es el Presidente de todos los sudamericanos que creemos que es posible transformar la realidad de nuestros pueblos. Quiero recordar que Bolivia nació con 400 kilómetros de costa en el Pacífico. El reciente fallo de la Haya se fijó en la forma y no en la cuestión de fondo. Pero eso no debe detenernos en lograr un diálogo democrático posible que permita resolver una enorme injusticia que nos avergüenza a todos los latinoamericanos de bien. Nuestro programa se resume de esta manera. Lo más difícil ha sido la refundación de Bolivia. Ustedes saben que en el 2006, 2007, 2008 me llevaron al revocatorio, el revocatorio se ha convertido en ratificatorio más 100. intentaron a dividir Bolivia, fracasaron, empezaron golpes de Estado, fracasaron. Algunos jóvenes me preguntan, ¿cómo es llegar a ser Presidente? Yo solo digo dos cosas, con la verdad y con la honestidad. Yo solo digo dos cosas, con la verdad y con la verdad y con la verdad y con la verdad.